¡Hola! Bienvenidos a este mi canal de YouTube, mi nombre es Jenny y este vídeo es para hacerte el resumen del mes. Me gustó el otro porque así algunos no ven todos los vídeos y así en este vídeo pueden ver qué hicimos durante este mes de febrero y yo abajito de la descripción del vídeo les voy a dejar todos los links para que vayan a ver el muñequito que más les gustó hacer o si no lo vieron que estaba en el canal. Entonces empezamos el mes de febrero con estas simpáticas cartitas porta audífonos, una cartita kawaii que hicimos con un brochecito para meter adentro de los audífonos también podemos meter joyas, alguna cartita de amor, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué les parece? ahí le pusimos un brochecito entonces hicimos este simpático sobrecito. Luego vinieron los ositos dormilones está este osito dormilón con la misma base del gatito dormido hicimos el osito y lo hicimos en dos colores ahí están nuestros ositos dormidos después de nuestros ositos hicimos este simpático perrito que se llama pochaco terminamos el mes con estos simpáticos bulbitos yo hice dos ¿qué les parece? son muy fáciles de hacer con muy poquito material y nos quedan así son unos bulbitos de flor ¿qué les parece? nuestros tutoriales del mes de febrero no hicimos mucho pero trate de que sean muy bonitos y tiernos para ustedes en el mes del amor ¿qué les parece? si les gusta alguno como les dije en la descripción de este vídeo les voy a dejar los enlaces para que se vayan derechito a ser el que más les guste gracias por estar junto a mí por seguirme y los espero los espero en un próximo tutorial y no olviden suscribirse, compartir y darle like al vídeo que estén muy bien chao y bueno